¿Qué es la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial? Esto significa un importe de 9.600 millones de dólares generados por la agrupación a través de poco más de 100 miembros, colocando a nuestro país en el tercer destino de inversión extranjera directa y en uno de los principales exportadores a nivel mundial. Resulta muy satisfactorio el convenio entre la FEMIA y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la Agencia Espacial Mexicana. Se trata del lanzamiento de la industria espacial mexicana que tiene como misión desarrollar las empresas del sector, impulsar la creación de empleos y posesionar a México en el escenario mundial. Se promoverá que las empresas incursionen en actividades adicionales al tema aeronáutico, como sería la fabricación de satélites con el consecuente impacto en la reactivación económica de nuestro país. Muy bien, saludos con afecto. Distinguidos invitados, un organismo que es... Tenemos... Tenemos... Es... Muy bien, Salvador. No, Fernando. Efect crimen por su compromiso con el desarrollo... Muchas gracias. Gracias. Gracias.